que tiene el estado emocional bien puesto, que tiene un hogar constituido que cuando vaya usted a Cuyumbuque, usted lo va a encontrar en su hogar cuando usted vaya, usted va a tener el recibimiento de su familia es una familia muy buena, conozco a Wander desde el colegio conozco de su responsabilidad que tiene, ha sido mi brigadier de sección entonces, y en esta noche, permíteme presentar al futuro alcalde por el distrito de Cuyumbuque, más que un alcalde, será un amigo del pueblo donde va a guardar, gana el pueblo, levantemos Wanderas esta noche levantamos Wanderines muchas gracias quiero desde aquí, en primer lugar agradecer profundamente la bendición de nuestro señor por permitirnos a cada uno de ustedes escucharnos nuestras propuestas quiero también desde aquí saludarle a nuestro próximo presidente del gobierno regional al señor Walter Lundin pero el 22 lo tendremos a las 4 de la tarde en Cuyumbuque va a estar ahí les invitamos a todos ustedes que se apersonen en el local va a haber movilidades va a estar ahí por un espacio de dos horas y el 25 que es nuestro cierre de campaña también quiero invitarles al 25 a nuestro cierre de campaña quiero agradecer a aquí infinitamente a la población de la marginal porque siempre he sentido que la población de la marginal me ha dado el aprecio y el respaldo y ahora me lo están demostrando nuevamente eso me hace que me haga más seguro y me haga más comprometido con ustedes amigos de la marginal y tengo por seguro que en una eventual gestión de Somos Perú con Juan Garriboso al distrito el señor mi amigo Antonín Guerrero a la provincia de Lamas y Walter Lundin a la región haremos muchas obras que ustedes necesitan porque son líderes son personas emprendedoras empresarios que han venido a nuestra región a generar puestos de trabajo que han venido a nuestra región a dar muchos puestos de trabajo a nuestras familias y estar juntamente con ellos liderando en esto por tener un partido tan grande como Somos Perú Juan Garriboso natural de Cuyumbuque ingeniero agrónomo de profesión con muchos años de experiencia he trabajado en diferentes lugares de nuestra región y del país me da la confianza de que ahora sí mi pueblo me necesita las comunidades me necesitan para que mi inteligencia y mi sabiduría pueda yo compartir ahora con mi pueblo y no esté dejándome de mi comunidad yo les pido a ustedes ustedes amigos que marquen con el corazón que sientan con el corazón que realmente palpita porque tienen a un amigo como Juan del Trigoso que siempre les va a escuchar y que no va a ser necesario que se vayan solamente a una oficina para que me puedan encontrar me encontrarán en mi casa me encontrarán caminando en Cuyumbuque me encontrarán caminando en Terapoto y siempre para mí serán bien escuchados y bien recibidos muchos amigos me conocen he servido mucho y ese compromiso quiero volver a repetirlo con mi municipalidad he recorrido todas mis comunidades y todas las comunidades tienen casi las mismas necesidades necesitamos una autoridad que trabaje con inteligencia que trabaje con visión de futuro que trabaje con visión de desarrollo necesitamos una autoridad comprometida necesitamos una autoridad que se comprometa con el pueblo porque solo así saldremos adelante porque no estamos comprometidos con empresas no estamos comprometidos con personas que necesitan recuperar su inversión yo no vengo a decir que soy pobre pero al final termino haciendo una campaña millonaria cambiando camionetas cada semana solamente les digo cuando vean ese detalle tomen la foto la placa y ahí se darán cuenta a quien pertenece esa camioneta eso es vender nuestros recursos del pueblo y terminarán los cuatro años nuevamente con los mismos problemas de siempre y en cada comunidad que yo estoy siempre voy recorriendo y siempre voy sabiendo las necesidades que tengo y es aquí la marginal por eso yo le dije a mi amigo Antolín Guerrero tenemos muchas cosas en común que hacer yo te necesito si ganamos una gestión y uno de ellos es tenemos una hermosa loza deportiva que que necesita necesita sus tribunas necesita sus tribunas que tengan un techo eso se puede hacer como municipalidad se puede hacer otro que yo me comprometí con la marginal es que tenemos ahí un bulevar ese bulevar si tú te vas todo es una oscuridad porque no se le puede iluminar para darle belleza a esta comunidad y para eso solamente se necesita tener un poco de inteligencia tener un poco de conocimiento por eso yo les prometí a ellos en una reunión que vamos a poder iluminar ese bulevar y de qué manera se va a iluminar se va a iluminar con los paneles solares esos paneles solares no tienen costos altos ¿por qué? porque con esos paneles solares solamente necesitas el sol y todo el día puedes tener luz toda la noche puedes tener luz ese es un compromiso que yo tengo yo les prometí acá en la marginal una reunión que necesitamos nosotros tener nuestros títulos de propiedad felizmente gracias a Dios hace dos meses el Congreso de la República aprobaron un proyecto de ley que las municipalidades distritales pueden tener la facultad de darles títulos de propiedad y a partir del siguiente año 2023 que una gestión de Wanda Trigoso les podrá dar su título de propiedad a esta comunidad de la marginal y a muchas comunidades que tenemos que no cuentan con título porque es importante un título de propiedad un título de propiedad es importante porque con un título de propiedad usted puede recibir los fondos del Estado puedes tener un techo propio puedes adquirir un fondo en mi vivienda quien no quiere tener un techo propio con un costo de mil a mil quinientos o dos mil soles un costo muy unisorio que cada uno de nosotros podría ser beneficiario y la municipalidad tiene que tener ese espíritu solidario de trabajar de que ustedes en algún momento tengan un título de propiedad mi compromiso es eso eso lo dije al señor Antonín Guerrero eso lo he transmitido al señor Walter Grunde ahí insistiremos a que ustedes cuenten con su título de propiedad y a que ustedes otra de las necesidades que cuenta la marginal necesitamos arreglar sus calles para que puedan ser más transitables eso es un trabajo que necesitamos hacerlo para la marginal siempre he dicho también que la marginal siempre está cerca un poco en precioso con nuestro botadero y ese botadero en algún momento tiene que ser cambiado trabajamos con el ingeniero Francois que también es candidato a la municipalidad de Zapatero le transmití la idea y le dije ingeniero Francois tenemos que trabajar en bancomunidad tenemos que trabajar juntos y ese botadero que se encuentra muy cerca a la marginal y que siempre trae olores nauseabundos tenemos que cambiar desde otro lado y el ingeniero Francois me dijo eso es nuestra tarea ahora a esto debemos llegar nosotros con placer que las comunidades se sientan más saludables eso es nuestro compromiso amigos yo solamente les quiero decir que este 2 de octubre marquemos con corazón que este 2 de octubre marquemos con inteligencia sin temores no temen enmarcar los cuatro corazones los cuatro corazones que le apoyarán a Juan de Trigosa al distrito al Tolín Guerrera en la provincia al consejero William Guerrera al gobierno regional y al señor Walter Grunde para la región San Martín desde acá quiero invocarles quiero nuevamente pedirles que este 25 el próximo domingo nos acompañen a nuestro sierra de campaña en el distrito de Cunyumbuque y desde aquí y a 15 días más el 2 de octubre me acompañen a celebrar nuestro triunfo porque tenemos que ganar estas elecciones porque somos la mejor opción somos la mejor opción que nuestro pueblo quiere muchas gracias amigos de la marginal muchas gracias amigos que están acá presentes de diferentes comunidades gracias gracias Gracias.